A ver, percusión. No satura, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Un poco más cerca, ya. ¿Veis? Esa es la distancia, ¿no? ¿Por qué? Gracias a todos los amigos que ahora mismo nos están escribiendo. La hoguera de canciones imprescindibles se ha encendido en la playa. Estamos en las mismísimas encantadas, allí en la noventa y uno punto uno. Un abrazo para todos quienes nos amplifican allí en la región insular del país, ya sea a través de www.radiopublica.es o también la noventa y uno punto uno. Son las veinte con dieciséis, aquí en Quito una hora menos, en Galápagos. Son las diecinueve con dieciséis minutos. Y tenemos el gusto de recibir junto al fuego de canciones imprescindibles a dos grupos de esa región del país, a Ecoarte y a Sin Residencia. Ecoarte, su director es Gandhi Guerrero. Gandhi, qué gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente para quienes hacemos Ecoarte es una maravillosa oportunidad el tener la ocasión por medio del arte fortalecer estos vínculos de integración que generalmente con ocasión de la gran distancia que nos separa, son más de mil kilómetros geográficos. Sin embargo, queremos nosotros que esta inmensa unidad nacional se vea fortalecida precisamente por la presencia de la cultura, del arte, y esa ha sido nuestra misión y la intención de este viaje de visitar el Ecuador continental. Y nuestra preocupación fundamental ha sido el tratar de consolidar una propuesta artística en lo que tiene que ver con la música, con la danza y con las artes plásticas como para aportar en la construcción de la identidad de Galápagos. Este Galápagos humano que muchas veces es desconocido por nuestros hermanos de Ecuador continental pero que con las circunstancias propias de este espacio geográfico va generando una manera propia de ser. Una música que intentamos, nos identifica en el pentagrama nacional una danza que aspiramos se convierta también en la expresión de eso, de la naturaleza especial de este sitio tan maravilloso del planeta. Y también las artes plásticas que aspiramos se difundan y se conozcan cómo los colores se pintan en Galápagos. Y estamos respondiendo a esa gran ambición nuestra es que Ecoarte es la organización popular de amigos, de compañeros del arte que nos hemos propuesto trabajar en este sentido. Pero no solamente Ecoarte nos visita esta noche también estamos con el grupo Sin Residencia saludamos a su director Steve Bayas Steve, qué gusto, también queremos conocer cuál es la historia de Sin Residencia ¿Por qué Sin Residencia? ¿Por qué este tema es tan sugestivo? El nombre surgió porque siempre nos reuníamos los fines de semana a hacer música pero siempre nos reuníamos una vez en Ambato una vez en Rebamba o a veces Intermedio entonces era por eso que no teníamos residencia no teníamos un lugar exacto de ensayos así que de eso surge el nombre pero cuando llegamos a Galápagos como allá se rigen según las normas tenemos que tener un carnet de residencia los que somos colonos los que hemos vivido mucho tiempo ahí entonces surgió la polémica con el nombre entonces de eso no nos dimos cuenta pero es como que pegó pegó el nombre vamos entonces a la música demostración, por favor ¡Gracias! 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 Hama wakaichu, hama jakiaichu, nyunka shungupi miti akungin, sisagu. Hama wakaichu, nyunka shungupi miti akungin, sisagu. Hama wakaichu, nyunka shungupi miti akungin, sisagu.